A lo largo de la historia se han escrito mil y un canciones de amor Todas con historias distintas pero un mismo sentimiento Hoy en esta canción hemos cambiado las historias del planeta Pero sin dejar una huella esborrable en tu corazón Amor dime como estas He notado algo al despertar Tu mirada dice no estar bien No intentes ocultar algo que puedo ver Si supieras cuanto te amo yo Déjame decirte que aquí estoy Yo he elegido amarte, no voy a dejarte Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Yo voy a seguir junto a ti Para amarte, abrazarte y entregarte todo mi amor Hasta que lo quiera Dios Que viviré cada segundo por ti Para hacerte feliz Porque así lo prometí La gente ya reconoce su voz Para nosotros es un agrado presentar a Rodrigo Gaete Los más guays Hola amor Hola amor dime como estas No quisiera verte un día mas Con mi vida te protegeré Mi corazón, mi amor, tu ángel yo seré He tratado de hacerte muy feliz He tratado de hacerte muy feliz Yo sin ti amor no podria vivir Yo he elegido amarte, voy a acompañarte Hasta mas allá del fin Hasta mas allá del fin Yo voy a seguir junto a ti Para amarte, abrazarte y entregarte todo mi amor Siempre prometí estar yo junto a ti Si era cosa que mala yo sigo por ti Y al pasar del tiempo solo comprendí Que solo debo amarte, pasado estoy aquí No te dejo sola en ningún momento Quiero acompañarte a ti en todo tiempo Solo Dios conoce nuestro sufrimiento Quiero ser tu ayuda, yo tu complemento Todo el día pienso en lo que sería Si no estuvieras yo no moriría Si en vano vivo en vano yo estaría Perdido sin ti no lo soportaría Si supieras cuanto te amo yo Déjame decirte que aquí estoy Yo he elegido amarte, no voy a dejarte Hasta que lo quiera Dios Si supieras cuanto te amo yo Déjame decirte que aquí estoy Yo he elegido amarte, no voy a dejarte Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Yo voy a seguir junto a ti Para amarte, abrazarte Y entregarte todo mi amor Hasta que lo quiera Dios Viviré cada segundo por ti Para hacerte feliz Porque así lo prometí Cada segundo de mi vida es tuyo Contigo construyo, lo malo destruyo Y no, hasta después de la muerte Camina conmigo mamita nunca me sueltes Nací para quererte, para acariciarte siempre Mandarte, besarte y luchaste siempre, siempre Y el tiempo me mata lento Pero diré que te amo hasta mi último aliento Siente, a veces el papi está lento Pero mi sombra está oculta mi sufrimiento Siente, a veces el papi está lento Pero mi sombra está oculta mi sufrimiento Esta es la colaboración especial de nosotros Los más guays con Rodrigo Gaete La fórmula perfecta Esto es Unánimes Ey A veces la realidad supera la ficción En esta ocasión El amor siempre lo puede todo Los más guays Unánimes Para el infinito Para el infinito Para el infinito La verdad Y la verdad LoICE 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 El amor siempre lo puede todo Loice 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 Loicare